¡Ale, ale, ale! oa... mira, esa cosa roja que pone 22 no, esa cosa que pone 22 ahí arriba no esa no, esa cuando sea 30 me lo devuelves vale? vale cuando sea 30 no 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 si el cambio ¡Suscríbete! Ahí, ahí, ahí A ver Lo que hacemos es cuando hay un túnel como este de aquí ¿Para qué haces? Pues, aguantamos la respiración ¿Qué? ¿Tienes un poco de agua? ¡No! ¡Ahhh! ¡Tres! ¡Vale! ¡Ya! ¡Túnel! 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 No, no, no vamos a morir, ¿qué dice? Ah sí, chicos, no vamos a morir, ¿por qué vamos a resistir? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Oh no, it's 28. Oh my God. What is that? 28. This one is very, very, this one. And this car is very, very, very long. And I want, look this one. And I, 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 this one and this one. Hi, I want two girls. Oh my gosh. Look, two girls. Hi. Hi. This one car is very, very beautiful. What? How much? No, son 29, no 30. Okay, 30. But look, how the video is going to change now. And this one. Oh no, guys. How the video is going to change now. 30, no 30. 3. 3. 2. 1. Magia Balagia. Ha ha. You two boys, Hectoris. No, 13. No. Maia Balagia. Aplausos. Eh, 30, ya está. No. No, no. La vida rota tiene. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No. No.